Buenos días, bienvenidos a todos los compañeros y compañeras, bienvenidas a las delegaciones internacionales que nos visitan. Esta casa es la sede de la Asociación Trabajadores del Estado. Para los que ya nos conocen, va a ser redundante, pero para quienes nos visitan por primera vez, esta organización que defundamos los trabajadores del Estado hace 87 años, es una entidad que nos ha nucleado, que nos ha permitido no solo la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores del Estado, sino que desde su fundación hasta el día de hoy, esta organización no solo pelea por esas condiciones laborales, sino también ha tenido siempre una profunda convicción de lucha y de construcción de la sociedad en la que queremos vivir. Es decir, no solo en qué condiciones queremos trabajar, sino en qué sociedad, en qué país, en definitiva, en qué mundo queremos vivir. Y es con este sentido con el cual hoy hay aquí trabajadoras y trabajadores del Estado que van a aportar durante estos días nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestras experiencias, porque nosotros estamos convencidos que el desarrollo tiene que tener que ver con la felicidad de los pueblos y es por eso que estamos acá y que queremos hacer nuestro aporte. Tengan ustedes una excelente jornada, nuestra organización está a disposición de quienes hoy nos están visitando, de facilitarles lo que esté a nuestro alcance para que el levante de estos días y bueno, y el buen estar, el buen pasar en la ciudad de Buenos Aires podamos, en lo que esté a nuestro alcance, facilitarse. Así que muchas gracias y que tengamos bien.